A nivel personal, este es el problema que me sostiene, este es el problema que estoy atravesando. Lo más importante que tiene que pasar en ese suceso es que yo lo reconozca como problema y no lo reconozca como algo fatalista, que está aquí y ya de aquí no voy a poder salir. No, siempre vamos a pensar que hay una posibilidad de cambio a través de esta situación. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El tema de hoy va a estar súper interesante porque les vamos a enseñar cómo transformar los problemas en oportunidades. ¿Les parece interesante? Porque si es así, los invito para que se queden y escuchen todo este programa el día de hoy. Porque para mí es un placer presentarles hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para colevar a toda una región, Isabel de Gonzalo. Isabel, aparte de ser muchísimas cosas, que ya les voy a decir, ella es una gran amiga y es socia de uno de nuestros emprendimientos que se llama Positivo Extremo Radio, donde ella es anfitriona del programa Escalera del Faro. Lo interesante es que si ustedes ven el logo del programa de Isabel, Escalera del Faro, ella tiene una espiral como uno de los símbolos que es uno de estos símbolos más antiguos y que vamos a encontrar tanto en la naturaleza como en las matemáticas. La verdad que me pareció súper interesante cuando le vi ese logo. Isabel es directora de Mission International. Ella es presidenta del Instituto Internacional de Consultoría y Coaching en España y en los Estados Unidos. Es asesora formadora en gestión cultural, asesora pedagógica institucional, consultora, coach profesional certificada, experta en coaching transpersonal y voluntaria para la Cruz Roja. Y muchísimas otras cosas más. De verdad, pasaríamos media hora aquí nada más hablando del currículum de Isabel. Así que Isabel, con esto me encantaría darte la bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Muchas gracias, Alfredo. Qué maravillosa introducción. Me siento honrada de acompañarte, acompañar a todo tu público. Este proyecto maravilloso de Progresando Ando te sigo desde los inicios. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con tu público, con toda la gente que te sigue y que sigue ese proyecto precioso. Muchas gracias. De verdad que Isabel, es un placer tenerte aquí en el programa. Habíamos conversado muchísimas oportunidades de tenerte, pero bueno, cada quien estaba en sus emprendimientos hasta que llegó el momento perfecto. Tú sabes que tú y yo no creemos las casualidades, creo que este era el momento perfecto para poder grabar el programa y poder transmitirle a las personas ese mensaje que le tenemos. Isabel, una pregunta que yo le hago a todos mis invitados, porque para mí es importante que las personas se identifiquen un poco con la historia de cada uno. Todos llegamos a este mundo, no fue porque saltamos en paracaídas y caímos aquí y de repente un día nos despertamos y decidimos, ¿sabes qué? Quiero ser coach, quiero dar consultoría a las empresas, quiero hacer tal y tal cosa. Todo eso es un camino de vida que normalmente siempre tiene una historia muy bonita detrás y esa historia es un despertar, es una transición a este mundo del emprendimiento. Háblanos un poquito de tu historia. Mi historia personal es entretenida porque soy hija de dos artistas plásticos. Mi padre fue escultor, pintor, músico, fue dueño de una empresa de publicidad muy importante en Argentina y mi madre fue directora de una escuela de cerámica, de cerámica tradicional, religiosa, ¿no? Los ceramistas que creaban los pesebres, los nacimientos. Y en ese encuadre, rodeada de una familia bien numerosa y llena de primos y primas, todas las fiestas familiares eran pura creatividad, puro show, puro micrófono, puro disfraces. Todo era una temática. Había que crear una temática cada vez que nos encontrábamos en familia en los cumpleaños, en las recreaciones así. Me acuerdo en los años 70 mi abuelita, yo ya era una hippie declarada, ¿no? Y en los años 70 mi abuelita dijo, bueno, ahora todo esto es happening. Se llama happening y era una instalación. Toda la casa era una instalación de arte, con cualquier cosa, con hojas, con ramas, con papeles. Era plena creatividad. Y allí fue cuando se desarrolla toda mi pasión por la educación y la educación creativa, por sobre todo. Entonces, a pesar de mi papá que me dijo, ¿realmente querés estudiar educación así muy serio, no? Porque era de esos personajes que leían cuatro o cinco libros a la vez, me decían, ¿alguna ciencia filosófica o sociológica no te gustaría más? ¿O antropología? Yo dije, no, voy a hacer la educación. Y en el medio de la carrera de educación, tú sabes, bueno, nacida en Argentina, en un contexto político-social muy, muy estricto, tuve la universidad cerrada por mucho tiempo por la dictadura militar, ¿no? Entonces, había que elegir a qué universidad te pasabas para poder terminar. La vida me lleva a Europa, a España, y hago un salto hacia la psicología. Y me quedé apasionada. Dije, no, la educación más la psicología. Y así fue como, fue increyendo todo el conocimiento hasta llegar a lo empresarial, la creatividad, la empresa, los recursos humanos. Todo era como una bola de nieve de conocimientos que se hizo, se afianza y se hace concreta cuando llega el coaching a mi vida. Primero el coaching ontológico y después el coaching transpersonal. Que era, si vos lo pensás, desde este lugar es como la fusión de lo que es el aprendizaje y también la psicología, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo creo que la síntesis es el lugar más humanista que te puedas imaginar hoy día, ¿no? El lugar más holístico, integral que te puedas imaginar. Y luego, bueno, la vida me lleva a través de la UNESCO y de UNICEF a conocer al recorrido de las etnias de América. Y allí conviví con siete comunidades en distintos países, en distintos lugares, Perú, Brasil, Ecuador, en distintos momentos, conviviendo con las etnias, con los pueblos originarios, y bueno, más conocimiento, más integración, más recursos. Y es así como hoy dirijo, bueno, una certificación que es sobre gestión cultural. Hay muchos caminos que van por allí, la radio era una pasión de la familia, porque éramos chiquitos, recuerdo que éramos chiquitos, y en Navidad, mi abuela improvisaba con cartón un micrófono y nos hacía llamar a los primos para que creáramos un programa de radio interno, y eran esos grabadores, bueno, vos sos joven, pero los grabadores eran unos grabadores antiguos como los de la vieja película Emisión Imposible, no sé si me acuerdo, esos grabadores antiguos que eran planos, y allí se grababan los programas de radio de familia. Guau, qué interesante. Y fíjate que yo siempre hago esta pregunta es por eso, porque a veces lo que nosotros pensamos que va a ser nuestro camino de vida no es. A lo mejor tú pensabas, no, bueno, yo me voy a quedar toda la vida en Argentina, y de repente por cuestiones políticas y sociales tuviste que emigrar a España, y tú pensaste, bueno, yo toda la vida voy a trabajar en la parte de educación, pero de repente tuviste una pasión por la psicología, y cuando viste la combinación de los dos te diste cuenta que, guau, que esto es algo súper maravilloso, y después sacaste todo ese sentimiento de contribución hacia las comunidades étnicas que estabas trabajando con la UNICEF. O sea, todo muy bonito, porque vas combinando y a partir de ese momento empezaste a crecer para ti y luego empezaste a contribuir en el crecimiento personal de otras personas. Sí, yo creo que progresando fui andando en ese proceso de conocimientos. Fíjate que interesante tú dices porque es una una imagen. no salí de la Argentina por cuestiones políticas, nosotros salimos de Argentina por trabajo de mi esposo, que ya estábamos casados, y él fue director de una grandísima compañía de recursos humanos de Sudamérica, y la verdad es que fue maravilloso, fue maravillosa la experiencia de aprendizaje también en todos esos países. y es diferente porque cuando uno se va de su lugar de nacimiento por esas cuestiones que mencionaste, se va con el rencor y con con esa cosa de salirse como el inmigrante expulsado. No, lo nuestro fue decisión personal y fue decisión personal ahora en Estados Unidos viviendo también en este contexto. así que creo que la impronta es distinta porque uno va tomando del conocimiento sin emociones negativas. Eso es una bendición, eso es una gran bendición. Sí lo es, definitivamente porque como dice esto, muchas personas se vieron obligadas a salir de su país. O sea, yo fui una de esas personas que me vi en la obligación de salir de mi país porque sabía que no iba a conseguir absolutamente nada por las condiciones políticas y las condiciones económicas y sociales que estaba viviendo en ese momento Venezuela. Y de ahí en adelante, bueno, me tocó emprender un nuevo camino y nunca supe que iba a llegar aquí donde me encuentro en este momento ayudando a otras personas en el mismo camino. Tú mencionas, una de las cosas que tú mencionaste, tú mencionaste que tú comenzaste con el coaching ontológico y luego pasaste al coaching transpersonal. Pruevemente, ¿cuál es la diferencia? Porque muchas personas se harán esa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un coaching y el otro? Muchas personas dirán, pero bueno, y todo esto no es coaching. Háblanos un poco más acerca de eso. Claro, yo no me certifiqué como coach ontológico, me tocó asesorar a coaches ontológicos, o sea, trabajé como asesora de unos coaches ontológicos que querían formar su escuela de formación. Y ahí me adentré en ese mundo y dije, qué interesante. Con el correr de los años me pareció limitado en algunos aspectos. El coaching ontológico versa sobre las conversaciones y sobre la ontología del lenguaje, el sentido del ser del lenguaje de una persona, porque nos basamos en conversaciones. Y a lo largo de los años, cuando encuentro el coaching transpersonal, digo, aquí está mi, este es mi, este es el bichito que yo estaba buscando hacía muchísimo tiempo. El coaching transpersonal se adentra en traspasar el límite personal del lenguaje entrando en el proceso espiritual y entrando también en el reconocimiento de los mensajes físicos y trascendiendo hacia el lenguaje. Llega como, hace como otro recorrido a través de entender que el lenguaje es necesario porque nos constituye como seres humanos, somos constituidos a través del lenguaje, pero no es lo primordial. Lo primordial es entender que somos espíritus viviendo una experiencia humana y esa experiencia humana transitoria nos tiene este cuerpo que es nuestro envase que tenemos que aprender a reconocer, a leer y a escuchar. Desde allí aparece una nueva mirada y dice desde la escucha activa porque los componentes y las distinciones son iguales, que el lenguaje nos constituye pero también nos constituye el silencio. y ahí vemos como no es una contra, yo creo que se complementan, lo que pasa es que como todas las cosas nos hemos enfrentado y nos encanta a los seres humanos dividir y ponernos en veredas distintas, no, yo soy esto, yo soy lo otro y si vamos a explorar tiene que haber una manera de distinguirnos y de expresarnos pero tiene que ver más con el aprendizaje, ¿no? El coaching ontológico a lo mejor está también visto y trabajado como un entrenamiento y el coaching transpersonal como un sistema de aprendizaje. Tú de por sí en, tú mencionas que en el coaching transpersonal se involucran tres niveles de conciencia o tres cuerpos como tú los llamas, uno es la conciencia del cuerpo físico, la otra es la conciencia del cuerpo mental y la otra es la conciencia del cuerpo espiritual y no a nivel religioso como tú lo enfatizas muy bien. Háblanos un poco más acerca de eso. Claro, porque una cosa es la espiritualidad y otra cosa es el acceso al religare o a la religión que es el sistema de creencias que sostiene y que acerca al hombre a lo que necesita en lo que necesite construir su escala de valores hacia la trascendencia, hacia reunirse con Dios, con quien quiera, digamos, traer el cielo a la tierra y a su vida diaria. La espiritualidad es algo como más abarcativo, más grande y no tiene que ver solamente con la experiencia religiosa. muchas personas son seres espirituales y nunca han tenido una experiencia religiosa. Otras personas son de mucha experiencia religiosa y nunca han trascendido a través de su propio sentirse seres espirituales. Desde esto me gustaría aportar, si me permitís, algo que me enseñaron los ancestros en varias etnias, muchas. Hay un hilo, hay un hilo rojo que une esta concepción, que es que si somos seres espirituales viviendo una experiencia humana transitoria, el árbol es un espíritu. Es mi hermano de pie que no tiene mis mismas distinciones, no tiene mi lenguaje, pero sí entre árboles hay una comunicación. ya está demostrado la física, las ciencias nos han demostrado esa comunicación de los vegetales. Los animales igual, las rocas lo mismo. Entonces, en ese hilo de unidad lo que podemos decir es que allí tenemos un nuevo plano de conciencia. Ese nuevo plano de conciencia es el que me hace trascender de este envase físico, de este cuerpo físico, y me hace acceder a que la naturaleza no está fuera de mí. Esto es lo que nos enseñaron los ancestros. Yo soy la naturaleza. Entonces, ese árbol no es distinto de mí. Yo puedo sentir con el árbol, el árbol me siente a mí. Voy por ahí un poquito como explicándolo de manera lo más simple que pueda. De por sí, justamente para complementar ese punto, si nosotros lo vemos en cualquier otra práctica de coaching, en cualquier otra práctica espiritual, también vemos que se dice que la felicidad no está afuera, la felicidad siempre está dentro de uno, que las respuestas a muchos de los problemas no están afuera, muchas de esas respuestas están dentro de uno, que la salud no se consigue afuera, la salud empieza por dentro. O sea, que si nos vamos en ese plano espiritual y en ese plano, realmente en esa conexión, nos damos cuenta que todo comienza desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Esa es la verdadera transformación, porque la transformación es interna, los cambios son externos, los cambios pueden ser cosméticos, efímeros, pasajeros o un poquito más permanentes, un poquito, porque si no, no serían cambios, todo está cambiando permanentemente, pero la transformación es un estado de ánimo que se sostiene bastante más en el tiempo hasta que des otro salto de conciencia. Por eso la metáfora de la escalera, porque vamos en círculo pero vamos ascendiendo. Entonces, hasta que aparece otro plano de conciencia en mí, es decir, hoy me di cuenta de algo nuevo y eso trasciende a mi persona, trasciende a mi característica como mirarnos, hay una metáfora bien bonita que utiliza muchos coaches que es que si nos miráramos como si tuviéramos una mosca en el techo, en 360 grados y nos miramos salimos de este plano tú y yo y hay una mosca que está mirando y está diciendo ah, Alfredo, Isabel están conversando frente a una pantalla de computadora, pero si fuera mi abuelita que está en el cielo que está mirando diría mi nieto Alfredo y mi nieta Isabel o nuestras abuelitas no sé si tu abuelita está en este plano diría están conversando pero con una pantalla de televisor porque no tiene la distinción computadora entonces como el lenguaje y las distinciones van creando ese proceso de conciencia también que atraviesa esa mirada holística integral tú eres empresario y llevas adelante muchísimos proyectos y has aplicado seguramente con tu grupo de colaboradores mucho la mirada en 360 grados el feedback generacional para encontrar dificultades y poderlas transformar en posibilidades esa mirada en 360 es la de la mosca la de la mosca que no se está viendo en el techo bueno de por sí por eso me parecía tan interesante el tema de hoy porque obviamente pasando las circunstancias que se encuentran ahorita a nivel mundial muchísimas personas deben estar teniendo inconvenientes en cómo transformar esos problemas que están enfrentando la mayoría de las personas pues yo sé que tú lo hablas muchísimo a nivel empresarial pero yo creo que lo que nosotros hacemos a nivel profesional también aplica a nivel personal y cualquier estrategia que nosotros apliquemos a nivel personal la podemos utilizar a nivel empresarial y al contrario también entonces por eso me pareció tan importante hablar de este tema porque tú hablas mucho de cómo podemos transformar los problemas en oportunidades y yo creo que ese es el tipo de mentalidad que la mayoría de las personas en este momento necesitan cómo saber que mira yo estoy enfrentando ahorita un problema económico bien sea porque no tengo trabajo o porque se me agotaron los ahorros o porque tengo un problema de salud y cómo yo puedo convertir ese problema en una oportunidad exactamente desde la mirada transpersonal volvemos a la mirada holística desde la mirada transpersonal en mi consultora hemos creado un proceso de transformación del problema en oportunidad que va hacia el origen o sea vamos hacia atrás voy a hablar primero a nivel personal y si me permitís después lo trasladamos a los emprendedores y a los empresarios por supuesto yo creo que ambos son muy importantes en este caso claro entonces a nivel personal este es el problema que me sostiene este es el problema que estoy atravesando lo más importante que tiene que pasar en ese en ese suceso es que yo lo reconozca como problema y no lo reconozca como algo que fatalista que está aquí y ya de aquí no voy a poder salir no siempre va vamos a pensar que hay una posibilidad de cambio a través de esta situación reconocemos esto como un problema y entonces invito a mis coaches a mirarlo desde su origen desde el arjé el arjé no no de argentina el arjé el origen el origen griego ¿no? el que Aristóteles proponía desde la pregunta y la mayéutica sacando digamos de la diversidad del pensamiento fijo a ir hacia ¿dónde se originó este problema? ¿por qué estoy en esta situación? podría ser que yo siempre siempre las personas lo ponen afuera la situación mundial la política el presidente que tiene este país mi marido que no me deja actuar o sea siempre o sea tendemos a eso en el coche transpersonal vamos a mirar hacia adentro ¿dónde se repitió y cuándo hubo estos procesos internos que te llevaron siempre a este lugar? analizamos eso eso es primero número uno número dos desde el momento en que reconocemos esto como un problema ya borramos la palabra problema del programa del programa del programa mental vamos a ver vamos a mirar esto como una oportunidad porque es una oportunidad estoy parado no tengo trabajo tengo que reinventarme tengo que mirar mejor mis habilidades para que soy bueno todo siempre desde el pensamiento positivo entonces eso es un proceso de aprendizaje lleva algunas sesiones no es así igual la magia existe igual la magia existe muchos coaches me dicen no pero no puedes mirar esto como magia bueno pero yo creo en la magia así que ¿por qué no? si hay la voluntad de generar esa respuesta mágica ahora te voy a decir ¿dónde aparece la magia para mí? en el tercer proceso de aprendizaje pero antes de que hablemos de la magia Isabel me gustaría me gustaría complementar un poco ese punto que acabas de comentar yo sé que muchas personas están interesadas en saber cómo es eso de la magia pero ya se los vamos a decir el primer paso para transformar los problemas en oportunidades obviamente es lo que tú dices primero reconocer el problema porque hay muchas personas y también reconocer de que ese problema independientemente de que tú puedas percibir que viene desde afuera en cierta manera tomar responsabilidad de que a lo mejor ese problema también viene de cosas internas tuyas porque por ejemplo si vemos el caso bueno es que ahorita no tengo trabajo o no tengo ahorros realmente ahí es donde tenemos que empezar a pensar como individuos decir bueno pero por qué yo no me tomé la responsabilidad de ahorrar en los tiempos que sí tenía trabajo o en los tiempos que sí tenía dinero sí se me presentaron muchísimos otros retos y otras cosas que afrontar pero si nosotros seguimos echándole la culpa de todos los problemas que a nosotros nos suceden tanto a nivel de salud tanto a nivel económico como a nivel profesional con nuestros jefes con nuestros hijos al entorno fuera de nosotros obviamente nunca vamos a poder realizar ese cambio entonces es bien importante que obviamente enfaticemos esa parte que tú acabas de mencionar en la cual es importante reconocer qué parte es mi responsabilidad de este problema y cómo qué pude haber yo hecho diferente para no estar en la situación donde me encuentro porque desde ese punto es que tú vas a empezar a poder ver las soluciones y adicionalmente eso obviamente utilizando la parte del coaching transpersonal obviamente es reconocer un poco y yo te escuché hablar de esto en otro programa con otra persona son esas señales que te da el cuerpo con respecto al problema ahí va sí entonces comentanos eso el tercer el tercer paso es reconocer qué sensaciones físicas corporales me 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 disparan la situación actual digamos empezar a estar en procesos de silencio verdaderamente contemplativos manifestando mi propia observación desde el lugar en el que ya sabemos que tenemos tres cerebros el reptílico el neocórtico y el límbico y el límbico es el de las emociones pero también tenemos dos glándulas que son maravillosas que son la glándula piñal y el timo y tenemos otro cerebro que es nuestro intestino y tenemos otro cerebro que es nuestro hígado porque guarda emociones por seis años entonces ese proceso de aprendizaje es el que me me lleva a algo que también aprendí en las etnias nativas que es la desintoxicación de las emociones negativas y no es nada más ni nada menos que también un detox depurativo de tus emociones físicas ese proceso lleva tres días y algunos ayunos también que yo ya te escuché en tus programas maravillosos los alimentos que nos intoxican es maravilloso porque se une todo lo que tú pusiste como enseñanza a esto que estamos diciendo de alguna manera entonces ese sería el tercer paso y el cuarto paso cuando tengo este nuevo plano de conciencia donde atravesé la historia el origen del problema la posibilidad de mirar lo que hay algo en mí que yo tengo que cambiar y la escucha activa de mis sensaciones físicas en el cuarto plano de conciencia aparece la magia sola no hay nada que hacer se te abren tus caminos y se abren solas las posibilidades se empiezan a acercar a tu vida la gente más amorosa y activa que puedas imaginarte para desarrollar un nuevo programa alguien te llama hay una llamada telefónica alguien dice reconozco quien eres hay una posibilidad para que trabajes conmigo hay algo que la magia yo lo llamo el camino de las flores porque se empieza a abrir con ese cuarto plano de conciencia decir bueno ya está cambié mi programa ese problema ya es una oportunidad estoy en cuarentena supongamos por la pandemia y no tengo trabajo pero tampoco tengo ahorros hay montones de proyectos que puedo hacer con cero inversión cero cero pero fíjate que me parece súper interesante porque obviamente yo también soy de los que creo eso independientemente de los retos que yo esté enfrentando en el día a día yo sé que si yo los enfrento desde un punto de conciencia elevado en el cual yo sé que independientemente de lo que vaya a pasar todo va a estar bien en ese momento sucede esa magia sucede esa sincronicidad en las cuales de repente empiezan a salir las llamadas empiezo a ver ese camino a las flores empiezan a salir las oportunidades o de repente me estoy duchando y me llegó una idea transformadora en ese momento que yo wow esto es lo que me puede ayudar a cambiar pero eso solamente lo podemos lograr cuando estamos en ese espacio de conciencia entonces claro para ti y para mí llegar a esos niveles de conciencia es muchísimo más fácil porque tenemos muchísimos años de desarrollo personal que nos han llevado a identificar cuando estamos en esos estados porque también yo recuerdo por ejemplo que cuando yo enfrentaba este tipo de problemas también otra de las cosas que me ahogaba a mí en el problema es ese significado que yo le daba al problema y las emociones que causaba para mí ese problema si de por sí el problema era económico yo sentía que el mundo se iba a acabar y que no iba a haber ninguna manera posible en la cual yo pudiera recuperar ese dinero y además ¿y qué significaba eso para mí? eso significaba que iba a estar en la quiebra que ahora no iba a poder comer que mi familia no iba a poder comer y le empezamos a poner todos estos significados al problema sin ni siquiera poder llegar a lo que es la solución entonces ahí yo te escuché también en uno de estos programas donde tú estabas hablando de la parte de la inteligencia emocional que yo creo que es una herramienta tan poderosa en este tipo de situaciones ¿no te parece? saltando a Howard Gardner y la inteligencia emocional y que ojalá que nunca me escuche porque me parece también que hay que volver a darle un giro a esta teoría que fue maravillosa en los años 80 90 pero que me parece que ya es desde esta posibilidad hay que dar un giro más a esto no hay que quedarnos solamente en reconocer las emociones básicas y decir yo salto desde aquí a mi séptima o octava inteligencia emocional para reconocer que tengo unas emociones lo primero que hago como coach es borrar ese programa y decirle a mi coachee o al empresario porque también va desde ahí las inteligencias múltiples son maravillosas y puedo reconocerme desde un lugar en el que aborde distintas inteligencias que me lleven a la inteligencia emocional pero antes que eso antes hay otro arjé hay otro origen que todo eso por eso te digo falta un antes y un después en la teoría de la inteligencia emocional el antes es aprender a diferenciar estado de ánimo de emoción son dos planos de conciencia completamente diferentes mi estado de ánimo es más permanente y mi emoción entra y sale va y viene si yo reconozco emociones desde una concepción física vamos a decir el miedo el miedo se siente se puede sentir en el pecho en el estómago se paralizan las piernas o sea hay una sensación física de reconocimiento del miedo si el miedo se transforma en algo más permanente hay un estado de ánimo que permanece en el miedo durante más tiempo y hay muchos saltos como ondas ¿no? de miedo temor miedo fobia aparece o sea muchas escalas de conciencia dentro del miedo si yo puedo reconocer eso ya estoy haciendo un trabajo transpersonal porque entonces estoy diferenciando ah no estoy en tristeza tristeza permanente 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 me puede llevar a la ansiedad o a la depresión ¿cuántos días estoy en tristeza? ¿cuántas cosas me entristecen? el auto coaching ¿no? hacerse preguntas entonces por eso digo ahí es el antes el después es aprender a tomar desde el lugar donde reconocimos que ese programa mental puede cambiar y que comenzó a aparecer la magia de ese llamado aunque no me esté llamando nadie me estoy llamando a mí mismo a ser una persona diferente esa es una conexión espiritual y después bueno recurrir a tus creencias religiosas a las que te aperres a las que quieras a las que hayas recorrido y reconocido por eso digo ese es el antes y el después de la digamos de la teoría de las inteligencias de la inteligencia emocional y saltando eso hacia lo profesional encontrar que el problema se puede transformar en una oportunidad es otra vez el llamado a los gerentes el llamado a los colaboradores el llamado a los empresarios a que reconozcan que si el problema es urgente o emergente si hay que solucionarlo rápido pero no lo dejen pasar vuelvan a mirar el origen del problema de volver a ver dónde se originó por qué pasó esto hay una metáfora que yo uso mucho en la escalera del faro que es la de todos conocemos las alfombras persas la tradición de las alfombras persas las alfombras persas son preciosas en colores en dibujos en detalles hay una metáfora un cuento muy antiguo que dice que alguien estaba bordando con todo su grupo la alfombra y se equivocó en los colores cuando alguien el bordador se equivocó en los colores el líder para toda la producción y vamos a mirar todo qué pasó aquí o sea busca el origen de lo que sucedió si se distrajo donde estaba a la mente en qué posición estaba en el lugar donde tenía que bordar o tejer y entonces hace el llamado de integrar el error a todo el patrón de colores y esto a mí me gusta mucho porque nos llama la reflexión de integrar el error y no castigarlo como fuimos educados en Sudamérica sobre todo bueno en otros países también entonces la integración del error la búsqueda del origen la integración del error y la posibilidad de enmendarlo para crear y ahí aparece la creatividad la innovación del empresario de dar la posibilidad de que todos miren lo que pasó de que no es solamente el que quede castigado uno solo sino el grupo mire lo que sucedió aquí para poder crear estrategias innovadoras de salvaguardar digamos e integrar el error de una manera positiva así es me parece porque lo que yo te comentaba era que esos aprendizajes a nivel empresarial también los podemos utilizar a nivel personal no hay duda de eso en lo absoluto y que es interesante ver que por ejemplo en el hecho de los problemas como tal siempre al irse al origen del problema obviamente la parte que es importante nosotros podemos resolver muchos problemas pero si nosotros no detectamos cuál fue el origen para que ese problema no se vuelva a repetir vamos a seguir experimentando los mismos problemas una y otra vez si tú tienes un fracaso financiero y no te diste cuenta que eso se debe a una mentalidad de escasez que tú tienes o quizás no supiste administrar bien tus finanzas quizás por esa misma mentalidad de escasez y tú no atacas ese problema de un origen vas a seguir viviendo los mismos problemas una y otra vez entonces si tú en este momento te encuentras sin empleo y te encuentras sufriendo una situación económica es importante saber ok qué fue lo que me llevó a mí a esta situación quizás no busqué trabajo a tiempo quizás gasté más de lo que yo tenía que gastar quizás me di lujos que no tenía que darme quizás no me di la oportunidad de revisar mi currículum y buscar otros trabajos buscar todos esos orígenes porque es la única manera en la cual tú vas a evitar que ese problema se te vuelva a repetir en el futuro y en base a eso tú puedes empezar a usar la creatividad para buscar las soluciones pero lo que te estamos invitando a pensar aquí es que la única manera que tú logres ese camino esa transición es que definitivamente no dejes que lo hagas desde un punto de vista emocional porque cuando las emociones están altas la inteligencia está baja entonces desde ese punto de vista que tú hablas de utilizar la parte de lo que es la creatividad ¿cómo podemos utilizar nosotros la creatividad para empezar a buscarle soluciones a esos problemas que a veces pensamos que no tienen ningún tipo de solución? todos somos creativos partamos de la base de que la creatividad no es exclusividad de los artistas ni es exclusividad de las personas inteligentes solamente tenemos que eso es un gran mito eso es un gran mito y me alegra que lo comentes tú porque tú dices si las personas bueno es que yo no soy artista es que yo no soy músico entonces no tengo creatividad no es mentira todos tenemos creatividad todos somos poetas todos somos músicos todos somos pintores todos somos como te decía yo me eduqué en ese contexto y si bien nunca me atreví porque imagínate mi padre tenía unas pinturas que eran impecables y nunca me iba a atrever a 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 era un pincel digamos en un lugar porque era como no sé una visión sacrílega sin embargo él me animó a a a a producir desde la hoja en blanco este todos somos todos tenemos la posibilidad de ser creativos la creatividad no es exclusiva de nadie todos somos seres creativos así como somos seres espirituales viviendo una experiencia humana eso nos hace ser creativos la creatividad es un proceso también que se siente en el cuerpo que interviene en la lengua muchísimo la boca interviene en un acto creativo interviene aquí una cisura pequeña que tenemos aquí en la en la cabeza y por supuesto también lo glándula la bio neuro emoción y tu pregunta es muy interesante porque lleva a que comprendamos que si yo puedo transitar ese camino donde voy creando el mapa porque el mapa siempre decimos en el coach el mapa no es el territorio pero somos esos caminantes que vamos creando esas posibilidades una vez que yo experimenté una vez este proceso de aprendizaje que estoy mostrando aquí que es el del origen el de las emociones el de las emociones físicas el proceso en el cual yo voy a reconocer que esto es una emoción o que esto es un estado de ánimo el proceso en el cual yo reconozco que si bien hubo errores esos errores los voy a integrar ahora los voy a traer a esta nueva mirada como la posibilidad del jardinero la posibilidad del bordador la posibilidad del jardinero ¿cuál es? plantar la semilla que la semilla se quede en un lugar oscuro y esperar nada más confiar en que en ese lugar oscuro va a haber un brote entonces ahí aparece la confianza y la confianza en mis habilidades está en ese entrenamiento creativo es decir a ver me han dicho que yo puedo crear una empresa con cero inversión ¿cómo es eso? voy a buscar voy a la búsqueda voy a la búsqueda de mis habilidades ¿para qué soy bueno? ahí es un acto creativo tomo una hoja en blanco y me quedo en silencio a lo mejor con una meditación con una música o con lo que quieras durante bastante tiempo hasta que la idea aparece ahí aparece la magia otra vez porque es extraordinario entonces todo ese camino todo ese mapa de experiencias vívidas porque si no no son experiencias hay un abuelo de conocimiento que es un es este un taita colombiano de allá de la sierra de Santa Marta que dice el conocimiento está en la experiencia nada más a mí me encanta esa frase porque la uso siempre si no lo experimentas no lo podés conocer tendrás información pero no es conocimiento y cuando lo experimentaste y tenés conocimiento ya ahí viene la conciencia por eso a mí me gusta usar digamos las tres C esta es una una pequeña pastilla una una receta homeopática que te dejo de de coaching transpersonal el conocimiento lleva a la conciencia y la conciencia nos lleva a la comprensión qué bonito entonces son tres C que te empoderan ¿no? entonces en esas tres C que te empoderan aparece el acto creativo por supuesto conocimiento conciencia conciencia y comprensión en comprensión qué bonito comprensión conocimiento el conocimiento te lleva a la por supuesto la experiencia te lleva al conocimiento porque si no es información conocimiento conciencia comprensión cuando yo comprendo ya tengo un plano de conciencia diferente ya estoy en otro escalón ya me iluminé aunque no me dé cuenta ¿no? siempre le digo ahí tú mencionaste tú mencionaste un punto que es bien importante que tú tú dices que bueno que debemos buscar ese momento de silencio porque ¿qué es lo que hacemos la mayoría de las personas cuando tenemos un problema? buscamos distracciones y esas distracciones que son alcohol drogas cigarrillos series televisión redes sociales todas esas cosas porque nosotros pensamos que vamos a conseguir las respuestas a nuestros problemas en las redes sociales en las series de Netflix en el alcohol en ese tipo de cosas entonces es bien importante que tú remarcaste ese punto en el cual debe ser en un estado de conciencia en el cual tú te sientes en silencio y te pongas esa conexión dentro de ti que no sigas buscando afuera la respuesta sino que la empiezas a buscar dentro de ti y otro punto que tú mencionaste que es muy importante que para mí creo que es una de las cosas que más me funciona es una fe inquebrantable y no me refiero a una fe religiosa me refiero más a una fe espiritual de que yo sé que independientemente de lo que esté sucediendo en mi vida yo sé que uno es un aprendizaje para mí dos que todo va a estar bien exacto tiene eso tiene que ver con la confianza y la confianza el origen de la palabra confianza es con fe ahora tengo que aprender a trabajar mucho mi amor propio y el amor propio el self esteem viene de reconocerme en todas las habilidades y las capacidades que tengo porque tengo una imagen de mí mismo que seguramente es la que yo mismo me creé porque nos creamos historias de nosotros mismos lo que yo conté de mi infancia es una historia que yo viví o que creo que me creé quizás no soy esa síntesis es la historia que yo misma me creé entonces en esa confianza están las habilidades cuando uno toma conciencia de sus propias habilidades y capacidades entonces los actos creativos por eso te decía por supuesto que hay entrenamiento de creatividad y hay entrenamiento de creatividad para los empresarios para los emprendedores son importantísimos pero tenemos que empezar a surgir de eso de tener la plena confianza de que somos seres creativos cuando tenemos ese conocimiento aparece el plano de conciencia y del plano de conciencia aparece la comprensión wow que bonito de por sí bueno aquí hemos tocado varios puntos y entre esos puntos yo creo que algo que es bien importante también es la parte del amor propio que es una de esas herramientas primordiales que independientemente de las historias que te echen otras personas o las historias que te echen a tú mismo que tú tengas esa confianza de que tú puedes lograr todo lo que tú te propongas y puedes superar cualquier cosa que se te presente eso es muy importante porque a muchísimas personas les hace falta esa confianza y en base a eso entonces no hacen nada para solucionar también los problemas que se le van presentando en la vida entonces para que ustedes se den cuenta que aquí hay diferentes herramientas que les estamos dando para que puedan superar cada uno de los problemas que se les presenta en la vida una cosa que me gustaría decir si me permitís Alfredo para compartir es que todo lo que nos sucede en la vida nos sucede por algo entonces en esa aceptación que no tiene que ver con la resignación ni con el conformismo ni con el conformismo esto que nos está sucediendo nos está sucediendo por algo hay un propósito en esto que me pasa de no tener trabajo de no tener dinero de no tener estas posibilidades que estoy observando y ese propósito es a lo mejor para que estés centrado en ti mismo para que te estés entrenando infinidad de recursos hay gratuitos por todos lados infinidad de posibilidades incluso si no pudieras pagar a un terapeuta hay infinidad de posibilidades también esto que me está pasando tiene un porqué tiene un sentido y me está pasando por algo y no me estoy conformando con que bueno es lo que me tocó eso es conformismo ¿no? o porque a mí eso también es rebeldía entonces yo creo que entender que es o sea volvemos al origen del de cómo empezamos ¿no? entender que eso es una posibilidad es entender que el problema tiene un propósito tiene algo que me está pasando por algo mayor por algo distinto por algo que me está esperando por algo esperanzador por algo que nos espera incluso en la humanidad Alfredo tenemos que pensar en esto tenemos que salir mejores de todo esto no podemos no salir mejores ¿no? incluso en esta gran crisis mundial por supuesto y esa es la parte que es importante es ver las oportunidades en esos problemas y por eso para mí era tan tan interesante hacer este episodio contigo porque era para darles a esas personas esas herramientas de que se den cuenta de que sí nosotros sabemos y comprendemos que ahorita muchas personas no se la están viendo de la mejor manera posible y que están teniendo muchísimos retos pero aquí tú tienes dos opciones uno o te hundes con el reto y te conformas y te resignas de que esa es la vida que debes vivir o dos simplemente aceptas que esa es la situación de ahorita en este momento que es algo temporal y haces algo para cambiarla y empiezas a utilizar todas estas herramientas que estás escuchando de programas como lo que nosotros tenemos Progresando Bando o de cualquier otro recurso que te sirva a ti para elevar esa conciencia y que te ayude a salir de esos problemas Isabel de verdad que fue muy interesante este episodio contigo el día de hoy nos quieres dar unas palabras para cerrar no simplemente repasar que es importante que nuestro cuerpo físico está sintiendo todas estas vibraciones densas que estamos atravesando a nivel humano y la alimentación es fundamental lo más natural posible lo más liviana posible lo más antitóxica posible los ayunos recomiendo cuatro ayunos en el año y los ayunos no quiere decir que te bueno tecitos y líquidos nada más porque ahí hay una desintoxicación física que tiene que ver con una desintoxicación de las emociones también y ese es un conocimiento de nuestro mensaje del cuerpo ¿no? porque se dice que como humanidad también estamos trascendiendo y tenemos que trascender este cuerpo físico denso así que esperando esa nueva evolución ¿no es cierto? de la conciencia que interesante que mencionas el ayuno porque justamente yo ayuno una vez a la semana 36 horas y es uno hoy es uno de esos días en los cuales estoy ayunando 36 horas y ya es parte de mi rutina y es parte de mi estilo de vida porque conozco los beneficios del ayuno y con respecto a los alimentos tú mencionaste yo hice un programa en los cuales yo hablé de los 10 alimentos que nos están matando lentamente los invitamos a que se vean ese episodio porque ahí se van a dar cuenta de muchísimas cosas que parecen normales para ustedes realmente no las son y son muy tóxicas para su cuerpo también seguramente gracias gracias con esto gracias a ti un cariño grande y respeto a todo tu trabajo y tu trayectoria también como empresario y este proyecto maravilloso que me parece fabuloso gracias por permitirme también mencionar la escalera del paro que es un proyecto bonito de positivo extremo radio en el que los dos estamos también involucrados así es bueno como tú y yo hemos conversado muchísimas oportunidades yo creo que hoy en día es una economía colaborativa más que una economía competitiva y aquí es unirnos todos los que estamos haciendo lo mismo que es tratar de coelevar y ayudar a nuestra región justamente para que salgamos de estos triunfantes y sobre todo como yo siempre lo digo sobre todo para los países de Latinoamérica para que nos quitemos esa etiqueta de países tercermundistas demostremos que cuando cada uno de nosotros coeleva su conciencia es capaz de sacar adelante a su país a su familia a su región a toda la comunidad ya saben todos ustedes recuerden que tenemos un recurso disponible como en todos nuestros programas en nuestros episodios tenemos un recurso de cada uno de nuestros episodios en el cual ustedes van a poder profundizar y van a tener un resumen de todo esto que hemos hablado no olviden seguirnos a nosotros en nuestras redes en Instagram en Facebook y obviamente suscribirse a nuestro canal de YouTube les vamos a estar dando también las redes sociales de Isabel para que la sigan así que conéctense con ella siéntense en la confianza de conectar con ella ella de por sí es una excelente coach tanto personal como empresarial Isabel muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes gracias gracias Alfredo y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes